¡Gol! 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 Tuvo que pasar mucho tiempo, quizás demasiado para que un equipo de los llamados cuatro grandes de México jugara en la Verde Antequera. Y es que desde que se anunció la visita de los Pumas, se sabía que sería algo muy especial. Tal vez la historia esperó a que Oaxaca tuviera un equipo como Alebrijes, que define su territorio como pocos. Tal vez es por eso que pasó mucho tiempo para poder recibir a un rival de ese tamaño. El Benito Juárez se veía pletórico una hora antes del inicio del partido, pues se presagiaba una gran batalla entre unos celebrijes que en su casa son imbatibles y unos Pumas que venían de hacer valer el estatus de grande del fútbol mexicano. Los equipos saltaron a la cancha a calentar y las porras se enfrascaron en una lucha por demostrar quién era el mejor en las gradas. El mítico Goya de la imparcialidad Puma intentaba surgir, pero era callada por una afición alebrije que no dejaba de alentar al equipo de todos los oaxaqueños. Esta vez los universitarios sintieron el rugir de un estadio que no se achicaba ante el abolengo de los felinos. Los minutos pasaban y el partido no decepcionaba a la afición. La grada hacía su parte y los jugadores correspondían con entrega, con pasión, con fútbol. Alebrijes se vio en desventaja dos veces en el partido. Pero ni el marcador ni la dinámica de los juveniles Pumas hicieron merma en la entrega de los jugadores del equipo oaxaqueño. Y como guión de película, Alebrijes entendió que ante el lleno de su estadio y el aliento de su gente, el partido no podía quedar en una derrota ni en un empate, luchando centímetro a centímetro cada balón, dejando hasta el último aliento y sacando fuerzas del apoyo de su afición. Casi al final del partido surgió el héroe, de esos que no pueden faltar en las historias épicas. Madrigal puso el pecho, empujó el balón al fondo de las redes de unos Pumas que no daban crédito a la vuelta en el marcador. Los Pumas salieron derrotados por un equipo, por un estadio que se volcó en entrega a sus alebrijes. La afición alebrijes salió satisfecha de su estadio por el resultado de este partido histórico. Y sabiendo que su equipo, sus jugadores no se achican ante nadie, defenderán su casa hasta el último segundo de cada partido. Directivo, cuerpo técnico, jugadores y afición mandan un mensaje a todo aquel que venga a jugar el Benito Juárez. Para ganarnos se necesita más que ser un equipo de primera división. Se necesita corazón, entrega, pasión. Y eso a Alebrijes le sobra. Con información de Alfredo Canseco, Brena para MBM Deportes, Jessica León.